En la pasada entrevista con Antonio Aguilar Jr. nos confesó que estaba un poco preocupado porque se sometería a una segunda operación en el corazón, pero al parecer todo fue una falsa alarma. Teníamos la duda todos, médicos y su servidor, porque traía algo de dolor, pero resulta que no tenía nada que ver con el corazón. Pero me asusté porque me dolía muy similar a cuando me operaron, pero no, afortunadamente fue gastritis, no fue de corazón. Por otro lado, Antonio también nos contó que su madre cada vez está mejor anímicamente. Ya no viste negro, ya se lo quitó y tiene ganas de seguir estando junto. Después de mucho tiempo, ¿qué le ayudó a superar a lo mejor eso? Pues yo creo que mi padre y Dios nuestro Señor y su fe. Y del supuesto distanciamiento de su madre y su hermano Pepe, así reaccionó. Puros péndigos chismes, tengo un amigo que dicen que todo lo sabe y lo que no lo inventa. Soy Mario Perea para Estrella TV.